Yo no sé en qué pude fallar Si mi vida me entregué Si tu voz la dejé Amor, quiero beber Por ese amor que por otra me cambió Salud, brindo por él Y si es feliz con ese nuevo amor Yo no sé en qué pude fallar Si mi vida le entregué Si todo le di Yo no sé en dónde está el amor Que mejoraba ayer En cada amanecer Dónde está el amor Y como lo usa Marino, Marina Y su ánima Radio Rumba, Rumba Y la cálida Y la cálida Venlo sin pared Y la cálida Señor, brindo por él Que seas feliz con ese nuevo amor Yo no sé en qué pude fallar Si mi vida le entregué Si todo le di Yo no sé en dónde está el amor Que mejorabas que en cada amanecer ¿Dónde está el amor? Que mejorabas que en cada amanecer Que mejorabas que en cada amanecer Que mejorabas que en cada amanecer ¿Qué más? Gracias.